Una empresa médica local está buscando personas para un estudio sobre el coronavirus y le van a pagar si usted es escogido. En Wilwood, un centro de pruebas de coronavirus, está también ofreciendo la oportunidad de que a usted lo escojan y le paguen por formar parte de un estudio sobre esta enfermedad. Todo para ayudar a compañías farmacéuticas que trabajan en el desarrollo de una vacuna. Karin Sintrón nos explica cuáles son los requisitos. A diferencia de otros centros de pruebas gratuitas, este sitio que está ubicado en la calle 22 y la quinta avenida en Wilwood, tiene varios estudios de investigación relacionados con el coronavirus, en los que usted puede participar con una oportunidad de pago por su tiempo. Entonces lo que estamos es ofreciendo a personas que puedan hacer hasta 3 mil dólares o más, personas que quieran participar en estos estudios, pero tienen que ser personas que estén positivas para COVID-19 en este momento. Zeromet Research es una de las compañías de investigación que ha sido seleccionada por farmacéuticas que trabajan para desarrollar vacunas contra el coronavirus y que también está realizando pruebas gratis del virus hasta este próximo 15 de septiembre. Que apenas tengamos un resultado del hisopo nasal, ahí es que nos damos cuenta si la persona puede ser elegible o no. Pero las personas pueden traer otro resultado de otro centro. Al inscribirse en uno de los ensayos clínicos, los participantes ayudan a crear soluciones, además de obtener acceso temprano a tratamientos preventivos de coronavirus. Son procedimientos que se pueden tomar hasta un mes en el ensayo clínico. El horario de pruebas es de lunes a viernes de 10 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. También los sábados de 10 y 30 de la mañana a 2 de la tarde. Y aquí las pruebas las están haciendo tipo drive-thru y también caminando. Pero si usted necesita separar un espacio antes del 15 de septiembre, llame al 305-503-9006 o a través de internet covidtestwingwood.com. Karen Sintro, Noticias 23, Univisión.